De aquí, del puerto de Acapulco, que le dan la más cordial bienvenida, compañeros, un fuerte aplauso para ellos. Todos, por todos que poblamos, para realizarse el mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me siento contenta con todo el apoyo que me están brindando los de Acapulco, donde pasamos, los reciben bien. Estamos muy contentos todos los padres. Han sido cuatro días que han estado visitando a Guerrero. Cuatro días, y así sean más, ya son dos meses que andamos luchando, y así sean más, pero mientras no encuentremos a los muchachos, vamos a seguir luchando, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Ya casi llevamos para dos meses ahorita ya, ya estamos desesperados, ya queremos verlos ya, sí, porque ya son muchos días secuestrados, masacrados y secuestrados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!